Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta junta académica del Centro de Estudios Montañeses correspondiente al mes de agosto de 2018. El primer punto del orden del día, pues directamente le obviamos porque ya la secretaria ha mandado a todo el mundo, vamos a todos los miembros del centro, el borrador del acta. Lo único, si hay alguna cosa que no esté conforme, alguien que haya visto algo que no es correcto o no está correcto, si nadie ha visto nada, será que está bien. De manera que vamos a pasar al segundo punto del orden del día que es la conferencia de ingreso como miembro del Centro de Estudios Montañeses, que va a darnos don Ángel Sánchez de la Torre, a quien va a presentar nuestro compañero ya de bastantes años, Francisco González de Posada, será quien nos presente al conferenciante, al orador de hoy. Gracias, presidente. Presidente, compañeros, hoy es un día de fiesta, sin duda, para el Centro de Estudios Montañeses, al menos porque tenía, en juicio, una asignatura pendiente. La asignatura pendiente es recibir entre sus miembros a don Ángel Sánchez de la Torre. Para mí es un honor, pues el que nuestro presidente me encomiende que le diga a ustedes unas breves palabras, porque hemos venido a escucharlo a él, obviamente, no a mí. Don Ángel es un asturiano hecho en el Valle de Liébana, levaniego, por tanto, desde muy jovencito, y desde ahí, pues ha ido haciendo su vida profesional centrada fundamentalmente en el ámbito jurídico y en la asignatura, la disciplina de la que es catedrático, hoy emérito, filosofía del derecho. Dentro de ese marco y de esa línea, a mí lo que me gusta destacar, los compañeros de las reales academias que se integran en el Instituto de España, son los dos objetivos primordiales que se intentan que reduzcan en los miembros del Instituto de España. Y estos son dos, desde sus orígenes, pre-instituto incluso. Uno es la excelencia del trabajo. Y el otro es la libertad de pensamiento para el enfrentamiento, o quizá mejor, como decía Ortega, el enfrontamiento con el ámbito de pensamiento en el que uno se encuentra. Desde un uso cierto, fecundo, permanente, de su libertad, ha adquirido cotas de auténtica excelencia en el campo de la filosofía del derecho, que es el suyo en este mundo de especialidades en el que estamos, pero desde el que ha sabido, en todo momento, tocar cuando menos, pues es otro conjunto de temas próximos, como son la teología, como es la sociología, como es en líneas generales el pensamiento básico de cada uno de los temas, que afloran de una u otra forma en la filosofía del derecho a la que me he referido antes. Si esa es su línea, pues hoy se nos puede cotillear los currículum de todos, sin más que entrar en internet. Ahí podrían ver ustedes, pues, amplísima producción de libros, de artículos periodísticos, de trabajos colectivos, pero siempre con una intención de dirección y una intención desde esa libertad y esa excelencia de compromiso intelectual y compromiso social, de esa actitud intelectiva en todos los temas que toca. Una segunda nota que yo quisiera destacar, pues es que Don Ángel posee un verbo delicioso. como van ustedes a comprobarlo, a pesar de su juventud, que pueden también conocer entrando en internet. Nació en el año 29, del siglo pasado. Verbo, el uso, el uso de nuestra lengua, con qué precisión, con qué belleza, con qué soltura. Y quizá la tercera nota, que muchos de ustedes ya lo conocen, pero que yo no quiero callarme, es el de la bonomía con la que va paseando su persona, sus realizaciones, sus encuentros. Que también podrán ustedes detectarlo en sus modos de hablarnos y en sus maneras de comportarse. ¿Cómo se trataba del centro de estudios montañeses? Pues, lógicamente, debía tratar, no un tema de profunda filosofía del derecho, ni de sus connotaciones teológicas a las que me he referido, pero el otro campo, vamos a decirlo así, o los otros campos, el de la historia y el de la sociología, aplicada a Liébana, pues, sin ninguna duda, estarán presentes. Él tenía mucho interés en tratar aquí, con nosotros, pues, el tema de las reminiscencias de los elementos celtas en las fiestas lebaniegas. Y con eso es con lo que hoy nos va a deleitar. Desde su ejercicio intelectual, con su verbo exquisito, sin ninguna duda, y haciéndonos ver, pues, esa bonomía a la que me he referido antes. Muchísimas gracias, sé bienvenido, y después, una vez que te confiese, ya será cuanto nuestro presidente. Bueno, muchas gracias, y desde luego, con la autorización de nuestro querido presidente, tengo que decir, en primer lugar, que es de bien nacido ser agradecido. Yo no sé cómo agradecer estas exageraciones que nuestro rector González de Posada acaba de exponerle a ustedes, es su cuestión. No se da cuenta de que, a fuerza de hacerse amigos, y de que todos sean amigos, algunos van a salirle envidiosos. Pero bueno, eso ya es salirse por la tangente de la cantidad de amistad que es capaz de hacer aflorar cualquiera de sus actividades al rector González de Posada. Bueno, vamos a entrar en este plan, y ya les digo que es de bien nacido ser agradecidos, y yo les voy a decir que, como bien nacido, mis dos padres son levanegos, y mis cuatro abuelos, y luego todo lo que ustedes quieran, son también levanegos. Y yo siempre les agradeceré que después de haber vivido los primeros años profesionales de mi padre y mi madre fuera de Cantabria, en el momento en que pudieron, regresaron de nuevo a Liábana, de donde eran nativos, y esto me ha permitido ser un levaniego más, cosa que quiero participarles a ustedes para todo lo que sirva, mandarme. El tema este es un tema, una reflexión sobre cosas que casi todos ustedes conocerán. Voy a pasarme de describir lo que significa Liébana, un pequeño paisaje occidente de Cantabria, donde sus comarcas pasan a Asturias, León, Valencia, donde hay un modo de vida que se diferencia bastante del resto de lo que desde allí veíamos como la montaña, pero que es tal vez, no quiero decir como algunos podrían pensar, el núcleo de la Cantabria histórica, pero sí, importantísimo, aunque ahora nos parezca tan poco trascendental en lo que significa la base de Cantabria. La población norteña profesaba creencias arcaicas, algunas, y otras introducidas por la expansión de poblaciones de tipo céltico, suponiendo que estarían acordes con los nombres célticos que identifican prácticamente toda la toponina de Cantabria. como se ve en los nombres de los ríos, comarcas, interiores, empoblados, instalados, pero durante el siglo VI después de Cristo pudo iniciarse un proceso cultural que en el siglo IX, ya cuando comienza a fortalecerse el reino de Asturias, estaba definitivamente logrado que era la cristianización. El tema de esta exposición consiste en advertir cómo tuvo lugar este proceso. Se verán datos pertinentes en la historia de la propia comarca, se aclararán otros observando procesos paralelos en otros lugares del área céltica más cercana y otros más alejados en otros tiempos y en otros territorios, pero algunos que coinciden en el tiempo en que vamos a tratar de esta realidad en que el céntico sin dejar de serlo se transforma en una cultura religiosamente matizada por lo que tenemos por cristianismo. Por otro lado se podrá notar qué tipo de transformación de creencias religiosas se haya producido en ese tiempo entre el siglo VI y el IX, por ejemplo. No hay eliminación de las creencias antiguas por las nuevas como sucedería con las ocupaciones del islamismo absolutista. No se trata de sincretismos, combinaciones diríamos racionales, que hicieran compatibles unas creencias con otras como sucedió en la antigüedad egipcio, helenorromana y en el maniqueísmo oriental. No se trata tampoco de una mera eticización, hacerse más buenas personas, las costumbres y los principios morales, como sucede sin embargo en el sintoísmo y en el budismo asiáticos. Tampoco se trata de una instrumentación política, esa transformación, como sucedería en la Europa carolingia y más tarde en las guerras de religión europeas, donde lo político parece que primaba, determinaba qué tipo de profesiones religiosas podían imponerse pacíficamente o forzadamente. Se trata de una conversión religiosa entre una teología pagana y una teología cristiana originada por una confrontación pacífica pero clara y documentada entre una concepción antigua acerca de lo divino sobre humano y otra manteniendo sin embargo una concepción muy análoga acerca de las relaciones entre Dios y humanos, lo cual llevaba consigo el mantenimiento de actitudes, ritos e incluso denominaciones divinas que hacía muy fácil el deslizamiento desde la profesión de fe propia de los paganos hasta la fe propia de los cristianos creyentes en el Cristo simultáneamente hombre y Dios. La religiosidad natural en los pueblos célticos es un caso más de que la religiosidad es un fenómeno natural en los seres humanos. Es un fenómeno más individualista en culturas muy civilizadas y es más colectivista en grupos más atrasados. Vamos a fijarnos para poder ver que hay una transición en los caracteres religiosos iniciales de los celtas. Cada persona o región tenía un lugar sagrado que era el centro de su mundo. Su topónimo mostraba la relación entre la tierra y el cielo la tribu y su Dios. Los templos sagrados a veces sin construcción fija pero templos porque el templo era el lugar donde se discernía la concreción del universo y de las puertas universales sobre el sitio concreto que es lo que significaba en latín templum que era la fijación de una cruz en el cielo donde la línea vertical se unía con la línea de la trayectoria solar y en su conjunto era llamado templo no era una casa no era un edificio era un lugar místico simbólico. Los templos sagrados a veces sin construcción fija también se utilizaban como centros de revolución y como centros míticos donde los acontecimientos trascendentales del pasado común se convertían por medio de relatos históricos y de poemas en temas actuales que se prolongaban a lo largo del tiempo y este tema es precisamente el concepto de localización que voy a tratar yo como localización situación pervivencia de en donde tenemos síntomas de antiguos ritos célticos transformados transparentados en otras denominaciones y en otros simbolismos a través de la conversión religiosa. Cada persona en la región tenía un lugar sagrado que era el centro de su mundo su topónimo mostraba la relación la tierra y el cielo la tribu y su dios el gran intelectual romano que era Plinio el joven se había fijado ya en que el lenguaje céltico de los españoles y refiriéndose a los celtas españoles tiene modalidades propias referentes a los cultos religiosos y a los nombres de las poblaciones él decía sacris lengua opidorum vocabulis los celtas tenían característica en España esta religión naturalista se instrumentaba en elementos naturales el agua se consideraba principio y fuente de toda vida para aquellos que habitan en la tierra igual que ahora el bautista y dependen de su generosidad para conseguir elementos deba car estama remoña en liébana así como mar nesena ring necar main land rur lipe sever clai tamesis en el occidente europeo son denominaciones celtas de este elemento primordial de toda vida que es el agua y su nombre diviniza expresamente alguna dimensión de su realidad natural hay nombres de dioses que son también nombres de ríos por ejemplo deba que hay tres en España la diosa luna a su vez con su misteriosa presencia que rompe la negritud de la noche y con su poder sobre las mareas y el flujo menstrual es el núcleo de un conjunto de símbolos universales y preside los rituales religiosos que se celebran en las horas nocturnas el dios luz el sol representa un vínculo esencial entre la toponimia porque es el que lo rige todo y ordena todo entonces empieza también por ordenar los nombres de los lugares los festivales y las leyendas alcanzando su plenitud en las fiestas del UNASAD el 1 de agosto era la fiesta del sol en todos los pueblos celta la clave de la religiosidad celta sería la fusión de lo espiritual y de lo físico y el modo de imaginar la conexión entre ambos la imaginación es una conexión natural en que se puede entender cualquier cosa incluso lo más sagrado incluso Dios no puede ser imaginado si no es en la manera humana el roble era el árbol sagrado en todos los pueblos indoeuropeos según Cocorno de media Europa y para los griegos antiguos representaba la presencia de Zeus así como para los romanos la protección del dios Marte había vínculos imaginarios en que lo divino aparecía por ejemplo en forma de determinado árbol quien quiera haya razones para esta imaginación puede subir hasta la cumbre de Monteviorna y observar como decenas de robles llevan impreso en sus ramas carbonizadas el rigor del rayo y el rayo es el arma de Zeus allí está Zeus perduran de algún modo a pesar del cambio de los tiempos prácticas y rituales de significación naturalista que no pueden ser de otro modo pero que no están reguladas canónicamente y sin embargo no nos damos cuenta de que no sean no proceden de alguna dogmática o de alguna manera de presentación de ritos o dogmas teológicos cristianos sino que estaban ahí ya y hay persistencia de fenómenos religiosos en coyunturas que son diversas a las originarias pero que están como bautizados incluso se decantan preferentemente en prácticas características de algunas cofradías como es el caso de la casi nadie lo ha entendido así o lo ha caído a la cuenta del origen germánico de la cofradía del rocío la gran cofradía la gran festividad internacional de una cofradía la más importante del mundo por la cantidad de gente que moviliza y por el simbolismo que encarna su traslado y se asienta en el lugar donde y con su origen germánico con sus carretas que ascienden hacia una colina superando la inundación de las marismas el nombre del rocío produce un nombre germánico que es rus que significa viajar viaje traslado donde viene el verbo reisen que significa viajar al monte significa la montaña de los nobles la nobleza de la montaña o la montaña noble etcétera es un bautismo germánico total y nadie que ahora lo mira piensa que sea algo anterior o distinto en su origen en su simbolismo incluso en las palabras y términos y ritos que maneja como es el rapto de la imagen de una hora de la noche de un origen germánico por lo menos no cristiano pero nadie cae en la cuenta de que no es de origen cristiano a comienzos del siglo VII el Papa Romano Gregorio el Grande escribía a los misioneros del oeste estaba entonces evangelizando Francia y el oeste de Europa y ordenaba que no se destruyeran los pueblos los templos antiguos esto es muy importante pues así el pueblo podrá eliminar mejor el error de su corazón y una vez que conozca y adore al Dios verdadero también le agradará acudir libremente a los lugares a que está acostumbrado para adorar y celebrar fiestas es mejor no destruirlo sino aprovechar efectivamente cuando se introdujeron las iglesias y monasterios cristianos algunas veces se construían en arboleras de robles o cerca de robles solitarios como si la elección del lugar estuviera determinada por la santidad inmemorial del árbol por cierto que en la Europa norteña más arriba más al norte que la nuestra era el abeto que cumplía esta función hasta el punto de que haber derribado uno que constituía referencia mágica para los aldeanos de su entorno fue el motivo que indujo a estos a matar al apóstol de los afones San Bonifacio se explica el éxito de misioneros como San Patricio o San Agustín de Calderver por ejemplo los menires de Carnac y los de Glastonbury fueron dedicados cada uno por su lado al culto del arcángel San Miguel que tendría el arcángel San Miguel con unos monumentos de dos mil años antes pero es que el arcángel San Miguel era el cazador de dragones y el desecador de las estereles marismas estas funciones anteriormente las realizaba el propio Dios Luj a través de los venires y de las procesiones que se hacían en torno a los venires para poder hacer comparaciones que pudiera prototipos arquetipos conceptuales y esto es lo que podemos hacer ahora los arquetipos que hagan posible la conexión dioses humanos en estas cuestiones advertimos que en la mente humana están muy arraigados el pensamiento y la comunicación simbólicos y estos procedimientos están también presentes en la visión teológica o teológica o adoradora o reconocedora de una inmensidad superior de un ser inmensamente superior como es Dios así las diversas realidades pueden encuadrarse dentro de ciertos ejes de clasificación orden desorden ángeles demonios bien mal luz oscuridad desde estos conceptos se crean unas metáforas religiosamente exactas y acogidas y que tienen que ser manejadas necesariamente por cualquier concepción religiosa por ejemplo para ríos y romanos sol apolo helio señalan el astro diurno al lado de luna artemis diana que es su correlativo astro nocturno los celtas y otros muchos pueblos representan al sol por la cruz y las ruedas sagradas y a la luna por las diosas matronas los cristianos haciendo el uso de su propia imaginación también representan a Jesús Cristo de varios modos de los cuales priman la cruz sola o añadidas las letras alfa y omega y el trifolio para la santísima trinidad o la corona o el halo o la estrella de Belén todos son simbolismos de lo mismo la virgen madre María tenía también sus representaciones así como los evangelistas o los arcángeles o Juan el Bautista por cierto siempre con su cruce o cada uno de los apóstoles y ciertos mártires muchas de estas representaciones tienen análogo carácter simbólico en las creencias célticas y en las cristianas he dicho análogo e incluso podríamos añadir que se orientan dentro del cristianismo precisamente por su adecuación y semejanza que pudieran sustituir a sus análogas dentro del paganismo pues dentro de estos simbolismos el evangelizador cristiano podría haber cultivado preferentemente otros que no coincidieran con los paganos y que no han sido desarrollados como tales porque han sido escogidos unos simbolismos y otros no muchos de estos signos se continúan en diferentes mitos el jinete adoptado de redondo escudo áureo que alantea un dragón representa en diversos contextos culturales al héroe Jasón al arcángel San Miguel a San Jorge o a Santiago Matamor un libro titulado Indiculo Superstitium documentado en el Paganiarum documentado en un siglo que le damos Francia en 743 la época en que termina el reinado de esta entonces Ruela muestra como la herencia peristórica de las estructuras agrícolas se conserva en muchos ritos europeos religiosos han llegado desde las tradiciones bíblicas desde las germánicas desde las eslavas de las hindúes también de las celtas la creencia en fuerzas ocultas se transmite de generación en generación esta idea de generación en generación se dice en latín en saecula seculorum que soy externo de generación tras generación saeculum es lo que se sigue en la ascendencia y progenie hijos, nietos etcétera eso es secula seculorum y una conversión religiosa afecta el pensamiento acerca de Dios pero no elimina el contexto natural desde el cual es necesaria la existencia de un Dios ni tampoco elimina el tipo de relaciones plegaria don acción de gracia sacrificio etcétera que hay entre los sentimientos humanos y su imaginación acerca de los divinos junto con la conversión de una religión a otra por ejemplo hay transposiciones de experiencias religiosas cuyos contornos y formas son naturales en cuanto que constituyen categorías relacionales entre seres divinos y humanos que utilizan instrumentos análogos porque imaginativamente son los instrumentos de que se dispone se asignaba a Cristo lo que se había imaginado en Botán en Luggen Club en Thor en Zeus en Júpiter en este Indículus a que me refería aparecen formas sin número de ritos interiores complementarios de los cristianos los cuales adquieren un nuevo significado sin haber perdido su sentido ancestral por ejemplo las ferias las temporas las rogativas las cofadías los ayunos los banquetes las dominarias las plantas aromáticas las ejaculatorias en los estornudos los conjuros no sé qué hacer con esto para alejar los malos espíritus además de establecer las condiciones en que se debería formar sobre el propio cuerpo el signo de la cruz no se puede formar de cualquier manera en la frente en la boca en el pecho de alguna manera son instrucciones o sobre objetos externos y cómo se deberían derramar para ser piadosamente derramadas el agua el vino el aceite o para ser ofrecidas en nuestra edificación mientras se formulaban oraciones para objetivos determinados en ese famoso Indículus se habla de todo esto con una precisión tremenda pero además hablaba de que junto a estos ritos que cualquiera admitiría había costumbres que deberían proscribirse por ejemplo ordalías ritos nocturnos junto a árboles o fuentes pensando en las señoras eran frágiles habría que añadir también el modo en que ritos antiguos eran sustituidos por figuras mágicas atribuidas a santos inexistentes había que inventar un nombre parecido al antiguo y otorgarle una historia como persona como si hubiera existido ese famoso santo y que encarna en su propio nombre el nombre de eventos o de circunstancias o de ritos o de relaciones religiosas por ejemplo San Nicolás es el faro que ilumina a los navegantes San Tirso Santa Bárbara San Fermín sí, sí los vascos también es el agua el agua el agua de lluvia significa simplemente Fermín San Lorenzo nombre también del sol ¿verdad? Santa Leocadia de la luna Santa Brígida la madre del sol y sobre todo en Líbana San Miguel y Santa Catalina que cualquiera que haya ido los verá cabalgando sobre la loma que protege el monasterio de Santo Toribio como si fueran mellizos sagrados en muchos sitios de Europa yo les digo a ustedes y quiero hacerles una provocación ven ustedes la descripción de cualquier ciudad española o italiana o inglesa desde luego lusitana o francesa y verán como San Miguel y Santa Catalina están muy cerquita de sí en vocaciones de iglesias actuales por ejemplo en Valencia Micalet y la torre de Santa Catalina por ejemplo en Val donde pasó veranos por dos veces porque la ciudad de Val en el sur de Inglaterra está en tres niveles el antiguo está en la loma donde no hay campo de deportes a midreados y otra abajo en los manantiales que fueron unos baños instrumentados organizados por los romanos etcétera en cada uno de los tres están San Miguel y Santa Catalina juntos dos a veces es el nombre de un hospital a veces es el nombre de una iglesia a veces es de una ermita o simplemente de un campo de deportes por ahí están los nombres no digamos en Venecia donde he comprobado hasta seis veces se dan con distintas denominaciones no solamente San Miguel sino también por ejemplo San Lorenzo Santa Volcadia o Santa Magdalena etcétera nombres equivalentes de lus y de luna así que vemos que hay unos procesos pero que son históricamente comprobables de transferencias donde el lugar y el sentido religioso se bautizan se convierten en lugar y conocimiento o rito religioso pero en este caso cristiano la existencia de arquetipos permite relacionar también cierta sincronía entre sacramentos cristianos y sus precedentes griegos o celtas o romanos de lo que no voy a abundar demasiado porque es ya meternos casi en cuestiones teológicamente discutibles a cualquiera le podría resultar extraño y querría hacer unas preguntas vamos a dejar eso viadosamente en un pliegue de la manta y veremos como hay función de conversión mediante aproximaciones sucesivas de símbolos antiguos y nuevos no se hace de una vez ni para siempre sino a través de una decantación cultural que las diversas poblaciones y las diversas instrumentaciones simbólicas de las culturas sobre ellas y las mismas poblaciones hacen posible disponemos de ejemplos transformadores en la lectura cristiana que no debemos descurar por ejemplo en el rito común de las festividades de la virgen maría en el tractus tú sola has terminado con todas las excesiones al haber engendrado al dios hombre reconciliando lo inferior con lo superior para saber rechazar lo malo y elegir lo bueno es la función de la madre de Dios y en secreta de la misa de Santa María en sábado una frase del profeta Isaías para poder alcanzar salvación todo el género humano al dar apariencia humana a la venenidad y humanidad del salvador que añade su compasión a nuestra justicia vemos como aparece ya la semejanza humana que hubiera sido increíble en tiempo del propio Isaías como un dios puede tener apariencia es que es absolutamente intolerable es contradictorio con la mayoría pero en el pueblo contrapuesto por ejemplo cuando en una misa votiva que hay contra paganos no estoy refiriendo a los mensales antiguos no sé cómo está ahora esto porque yo reconozco que no estoy al día pero estoy hablando de cosas históricas se pide a Dios libertad para quienes están sometidos a los vicios convertir el llanto en alegría y ayuda para la salvación de todos da el sentido diríamos de la trama en la cual se trata de argumentar como en lugar de profesar este tipo de pensamiento que es eso has de pasar a otro que es superior que es una ayuda para la salvación de todos no para antiguamente que era contrastar derrear derrotar enriquecerse uno a expensas de los que estaban en el error no salvación de todos la presencia de los seres divinos vamos con otro simbolismo suele expresarse visualmente mediante la ligereza de unas alas dentro del cristianismo el Dios no tiene imagen ni figura entonces ¿por qué aparecen estos simbolismos? porque vienen de creencias anteriores quiero decir la representación el representar a los arcángeles estimulados dentro del cristianismo la figura humana alada era ya una superación del animismo y de la incapacidad primitiva de entender la función humanizadora de la creación divina del mundo los ángeles eran imágenes de la presencia de Dios entre los humanos porque eran enviados de Dios por ejemplo entonces eran imágenes de la presencia de Dios que llegaba a los humanos pero sin sustituirla tal como se diría con los dioses paganos había dosis de primera de segunda tercera parte de la teoría pero todos eran los dioses los nombres de los más importantes arcángeles para nuestro actual objetivo eran Miguel Gabriel Rafael San Miguel era reivindicador guardián jefe guerrero defensor de Israel descrito como carro de fuego en un texto del profeta Isaías San Gabriel era poder divino sabidor de Dios literalmente en hebreo intérprete desde lenguaje divino al humano su rostro era como un lucero por otro lado San Rafael era el sanador el curador de la ceguera del hebreo Tobías pero la más importante de todas estas formas era la cruz la cruz era el símbolo divino del Dios vencedor no solamente del Dios sino del Dios en cuanto vencedor esto es muy importante para ver el proceso de conversión pongamos un ejemplo el nacido de María se llamaba Jesús Jesús más para denominar al titular de la mayoría de las iglesias cristianas en tierras de población céltica es Cristo la iglesia del Cristo la capilla del Cristo el Cristo de los milagros con excepciones modernas como Jesús de Beninaceli ¿cuál es la razón? no significa ya suficientemente el nombre hebreo correspondiente a Jesús el Salvador no pudo ser empleado en todos los casos porque emplea también Cristo la respuesta proviene de razones semánticas a partir de datos senfónicos que aproximan el griego Cristos al franco Cluot que también tiene forma Cluot que es el nombre del Dios de los céltimos este nombre es la adaptación germanizada del galo Lug con lo cual tenemos la identificación filológicamente posible identificación filológicamente posible es que suenan tan parecido que se puede poner uno por otro con todo lo que lleva de creencias en el nuevo que sustituyen de una manera casi podríamos decir automática a la anterior Cristo creador del cielo y la tierra y redentor de todos los humanos y Lug iluminador de todo el cielo y de toda la tierra pero además tenemos la figuración simbólica identificadora entre la cruz en el cielo para germanos y también para celtas y la cruz donde Cristo simulado erguido sobre un monte símbolo de Jesucristo para todos los italianos pero en alto Lug cruz era el rey guerrero triunfador pero Cristo es el rey que también en la propia terminología de la teología y de la narración de la cruz y sobre todo de los comentarios teológicos y patrísticos pero Cristo es el rey que derrota a la muerte desde el árbol de la cruz nunca se presentó como un guerrero pero al ver que Cristo puede identificarse entonces se identifica también como vencedor de un enemigo que en este caso era la muerte sin embargo Cristo era quien traía hermandad al ser hermano de los humanos en cuanto humano y hacía que los suyos fueran hermanos entre sí al hermanarse en él donde está aquí la idea del triunfador el triunfador siempre quien derrota y quien es derrota señal de ahora frente a la imagen del masculino Cristo Sol la imagen de la femenina María Luna esta no es diosa pero madre del dios humanizado y recibe de él su jerarquía como reflejo lunar frente al resplandor del sol a su muerte será conducida al cielo por ángeles fijémonos que la vocación en la fiesta mariana del 15 de agosto es doble y en su proclamación puede darse un nombre u otro la asunción de María y Nuestra Señora de los Ángeles de esto podremos fijar una observación y en muchísimos casos no hay advocación de un templo con el nombre de Cristo sin imagen de Virgen Blanca en el porche en una capilla o en una hermita próxima esta presencia complementaria es herencia celta la Virgen lleva en sus gratos al hijo como la luna que lucía en la tarde en la verbena precedente ocasionaba el parir al sol que iba a iluminar la aurora desde la mañana que le iba a seguir esta presencia complementaria como repito es herencia celta y por otro lado las advocaciones de María se representan por la imagen de quien lleva en sus brazos al hijo Jesús como estas observaciones generales podemos aplicarlas más concretamente a Leona el gran maestro que fue Antonio Tobar se interesó por la toponimia céltica del norte español al comprobar como las palabras más fuentes eran derivaciones mayoritariamente de lenguas indoeuropeas que en tiempos recientes habrían sido forzadas para adquirir diferencias y ocultar sus conexiones sobre todo célticas pues pre-celta y celta era la población que había predominado en esos territorios desde unos mil años antes de la era cristiana así Tobar advirtió que el sustrato celta aparecía en la mayoría de los vocablos más comunes del vasco actual ahora no tanto actual porque saben ustedes que cada 5 o 6 años van inventando nuevos vocablos porque sustituyen contar que no se parecen a los cristianos bueno digo cristianos por no decir a los castellanos y en general a los indoeuropeos el resultado es que desde esta motivación Tobar también estudió lenguaje de celta en Cantabria y por lo tanto nos ha aportado ideas estupendas estas investigaciones han sido continuadas después y como resultado tenemos que en Líbana en esta comarca es donde más puramente se han conservado un gran conjunto de palabras celtas sobre todo topónimos vemos que cares deba taba son vocables puramente celtas que se digan puramente río ni más ni menos pero te ponen los descriptivos de terreno como camala ladera suavemente inclinada es en Bélgica cambré mientras que en Líbana se conserva casi integra en Cambarco y el nombre del último campo de batalla en que luchó el rey Arturo anglo por tanto celta pues fue herido allí mortamente era Camlan que significa ladera de tejos idéntico nombre al que siguiendo la ley de la evolución tenemos en camaleño Camlan y para que nadie piense que eso es una exageración a dos kilómetros está el pueblo de Long verán ustedes si no tiene algo que ver con Lang digan ustedes de que otro nombre puede haber sucedido el nombre de Lang estas observaciones conducen a poder pensar no es que sea obligatorio es una posibilidad que es probablemente intensa la influencia cultural celta que permanece aún en Líbana igual que permanece en estos topónimos una región aislada de medios fáciles de comunicación pobre de recursos por lo cual no atrae a población extraña que sustituía a la nativa y que pudiera introducir otro tipo de vocabularios cada núcleo de población estoy hablando ya de lo que sucede en la realidad o de recinto castreño disponía de algún lugar de culto llamemos santuario en sus inmediaciones fijadas en algún elemento al que se asignaron caracteres sagrados podía ser un manantial un collado un cruce de caminos que ofrecía desde antiguo un orden frente a la indeterminación desde el horizonte hasta los lugares de paso lugares de comunicación con otras tierras y también un remedio frente a una necesidad algo que era importante por ejemplo un manantial en tal camino en la fuente de Gilguero salía pero es camino el camino del monte que está en la sierra Pando pasando desde Casillas y se llama ahora Gilguero que tendrá que ver el Silicarius con la fuente con el manantial de Gilguero y también se identificaban por ciertos datos pero estos datos eran relevantes ya hay que estar allí para conocerlos como eran la presencia permanente de las madres de familia donde se juntaban las mujeres que creaban los poblados realmente eran las mujeres las que creaban el pueblo topónimos que comproban la intensidad de la presencia de Celta en Líbana han sido estudiados por muchos investigadores entre los cuales destaca nuestro padre Martín el jesuita padre Martín con una serie de publicaciones que empiezan ya en la época de la conquista romana y que llegan pues hasta Pelayo y hasta mucho más acá pero es que es inevitable actualmente la actual ermita de San Pedro en las laderas que vierden a Zabetoya haya sustituido a un santorio de luz que recordase la gesta de aquellos defensores de la libertad luchando contra los romanos pues se llenen en la falda de Peña Sagra y a su lado discurna yo un arroyo que baja hacia el valle de Bedoya llamado Rosante ¿cómo se puede distinguir lo natural de lo espiritual? luego ya veremos que además esta fiesta se celebra el día de los días de las fiestas celtas que es el día 1 de agosto en época más cercana y aludor a los comienzos de la reconquista tenemos ya un material que nos permite entrelazar misterios religiosos celtas y cristianos en la propia Líbana los reyes Pelayo Pel Ainos señor de la montaña en Celta y su esposa fueron enterrados en el monasterio de Abamia junto a Candas al lado de un dolmen en Celta reyes por cierto nacidos según vieja leyenda él en el poblado lebanero de Kosgaya Kosgaya en Celta y ella en las fiestas en Celta Celta del monasterio de Vileña en el término Belenos que también significa recordamos que su hijo el rey Jafila construyó sobre otro dolmen en la propia Cangas un templo al que dio con advocación la cruz ¿viendes ustedes? sustituía un templo celta y la advocación cristiana es precisamente la cruz la basílica de la cruz por cierto que eso no le salgó de ciertas consecuencias se escribió más tarde que estando de Caja en un pueblo paterno fue matado por un oso por cierto en todas las religiones occidentales incluyendo la Celta el oso era el tótem del maligno del demonio y entre los adoradores de los viejos cultos deberían ser buscados los asesinos que se vengaron del ya no joven rey por eso ¿quién lo mató? el oso el oso era el símbolo del mal absoluto en dos tiempos que les voy a decir porque parece que no ¿verdad? del norte y por eso a las constelaciones osa mayor y osa menor vienen los fríos destructores y heladores que terminan con la vida de la gente que no sabe protegerse y con las cosechas de todo tipo cuando vienen las grandes heladas por ese lado el oso significa el mal pero también significa el que priva con otra raíz de oso significa al que priva al hombre del mayor bien la miel ambrosía era el manjar de los dioses y el don que los dioses concretamente Zeus daba a los humanos como la más preciada de la alimentación posible asequible ¿y quién es el que destruye las colmenas cuando en abril sale la osa con su osedno y le enseña a cazar y a vivir por su aire lo primero que hace es buscar una colmena y comérsela entera así que el oso representa en la simplicidad celtas el mal absoluto en cuanto mayor productor de males y el mal absoluto en cuanto que elimina el mayor bien asequible a los humanos esto es una cosa crucial pero está así ahora bien los nombres celtas de pueblos actuales indican la probabilidad de que los santuarios en ellos existentes recogen también matices celtas al menos en la designación de sus patronos cristianos actuales esto nos anima a investigar en esta dirección y brindo esta posibilidad pues está la doctora Mazarrasa que pueden estudiar y ya han estudiado ya han empezado a estudiar estas cuestiones cuando hay muchos poblados algunos son significantes pero todos tienen iglesia que hasta recientemente era hasta parroquia pero sobre todo todas tienen ermitas si todas casi siempre en lugares más elevados que el plano en que se hayan los asentamientos familiares y a veces a varios kilómetros de distancia que hay que recorrer ahora cuesta arriba pues no lo olvidemos los degeneros romanos que ocuparon estas tierras para la victoria del año 18 desde Cristo obligaron a los habitantes a abandonar sus hogares situados a las alturas y descender a instalarse en parajes más llanos y abiertos no nos extrañemos de que el corazón de los romanigos actuales se haya aún unido a las viejas ermitas de allá arriba en cuya proximidad vivieron sus ancestros y a donde concurren festivamente todos los años en las romerías quiero recordar aquí alguna romería que es pero vamos a hablar de los caracteres de la religiosidad celta pensando ya retrocediendo de nuevo aquella etapa de la que partimos las gentes sencillas aisladas en los replíos de los montes apenas cazadores y poco más apenas conocen el nombre de sus dioses aunque acierten a invocarlos cuando los necesitan aunque no saben darles tal vez un nombre pero aunque los pronuncien ni no los entienden ni saben también si son adorados en otros lugares que si yo como el habitante de al otro lado de llama a su dios no lo sé yo lo pronuncio cuando lo necesito hay dios esto sucedería también con los antiguos pobladores de Lógana pero además un dios puede ser invocado por nombres diferentes por ejemplo dentro de los propios de los pueblos de los pueblos celtas Lug es el nombre del dios que lleva una lanza resplandeciente y Kruot y otras publicaciones indica no solamente que lleva es guerrero que lleva una lanza sino que está revestido de gloria los romanos decían la palabra galorum gloria un estímulo especial un sentimiento especial que tenía una soberbia que les hacía un poco intratar que les hacía poco intratar galorum gloria así Lug o Kruot podía recibir el nombre del dios Marte romano o del dios romano Marte que en definitiva eran dioses que cumplían funciones análogas daban ganancias a sus adoradores bien mediante la guerra como era Marte bien por el comercio como era Mercurio pero a veces era lo mismo porque las mercancías que se hacían eran lo que previamente habían robado los superreros lo juntaban allí y luego volvían a vender o lo cobraban o como fuese así que podía confundirse bajo el nombre de Lug el dios de la guerra el dios del comercio esto lo dice el propio Julio César en las guerras de la guerra en todo caso la extensión geográfica del nombre de Lug era muy extensa y el dios Lug aparecía el más cualificado de todos aunque no consistiera en el dios ignominado que se siente sino el dios ignominado que nos el dios nominado para que nos proteja pero su nombre en nuestro ámbito está por todas partes León, Lugo, Logroño Lusitania Lublin, Lourdes Luría, Zolomeña son nombres de Lugo su fiesta mayor era el día 1 de agosto en Lugunasar probablemente la celebraban aún los gálatas a quienes reprendía por ellos San Pablo San Pablo tiene una carta dirigida a los gálatas en los que los pone a parir hablando con él y los conocía muy bien ¿saben por qué? porque la extensión de los gálatas en la época de San Pablo estaba a unos 50 kilómetros o así de ahí hacia el norte de la ciudad de Tarso y entonces Pablo tenía muchísimas buenas razones para conocer lo indeseables que le parecían pero sin embargo no tenía la esperanza quería que se hicieran cristianos o buenos cristianos pero dejando esas no quiero decir no, otra cosa esas barbaridades que hacía ¿verdad? al ser identificado Lug a través de la traducción grecolatina de los textos bíblicos con el nombre Lucifer el que lleva la luz Lucifer el que lleva la luz lo primero que hicieron los predicadores cristianos es sustituir los templos y muchos de los lugares de Lug donde se placaba su nombre con el del arcángel que según los propios relatos bíblicos lo derrotó Miguel nombre que traducía la expresión hebrea que significaba quien como Dios de ahí la frecuencia de lugares templos y ermitas dedicados a San Miguel vuelvo a repetir San Miguel y Santa Catalina no están ahí por casualidad o los sustitutos de Miguel como son Lorenzo Vicente Sebastián y otros muchos podría mirar ir mirando el modo en que son sustitutos porque significan lo mismo en otras formas a través de los latinizados Mercurio y Martire y Marte que parece por ejemplo San Martín todos estamos llenos de San Martín San Martín es otra versión de Lug a través de la romanización de Marte más de ello lo trataremos más adelante no sin dejar una referencia que les pueda inducir a que algo de lo que les digo sea verídico los santuarios dedicados a Lug en una ladera del monte Naranjo de Oviedo están sustituidos por el templo de San Miguel de Lugno es su nombre aunque ahora dicen de Lidio no sé que diríamos perdón estúpido ha hecho ese cambio porque existe escrito San Miguel de Lugno y a pocos metros del templo de Lucina ahora Santa María de Naranjo sol y luna pareados Santa María de Naranjo recuerdan que su diseño encuadra las tres aberturas que son del paso de las almas al paraíso las tres ventanales pura mitología que bueno originariamente fue un palacio no fue un templo pero bueno ahí está para lo que está y sobre todo se puede ver lo que se ve el equivalente femenino de Lug era Lusina Lusina para los romanos que era la misma Viana en su función de favorecer a las parturientas dar a luz se solía nacer de noche pero la luna quien daba a luz quien ayudaba a dar a luz en Francia Lug tomaba también el nombre de Belenos en la fiesta del primero de mayo celebrada especialmente en el monte Tombelén actualmente saben ustedes como se llame Mont-Saint-Michel en Líbano llevaba este mismo nombre el monasterio de Vileña del siglo VII junto a las Ilces actualmente desaparecido dentro de las creencias celtas que hacían posible homologar el sentimiento hablo de sentimiento no de los conceptos religiosos el sentimiento que es realmente lo que es importante porque es lo que uno lo que uno encarna en su propia vida y en su actitud es el sentimiento y eso es más importante que las palabras y que los conceptos y que la razón y que los asombros figuraba la idea de la inmortalidad y de la felicidad perfectas esto está casi por las direcciones también estaba la fe y más allá y por encima de Luz y de Luzna había un dios superior cuyo nombre era Desconocido recuerdan aquel discurso de San Pablo a Dios Desconocido que se había encontrado en Atenas pues el dios desconocido era el dios no es que fuera desconocido porque no fuera conocido era desconocido porque no podía ser nombrado era el innominado si no se puede nombrar no se puede conocer no se puede conocer no hay ningún actor sensible que se envuelve por el que pueda ser conocido pero había un dios superior cuyo nombre era Desconocido creador de todo cuanto hay un creado anterior al universo principio y fin de todas las cosas y que se interesaba por el destino y suerte de los humanos hacia el cual se sentía veneración era su inspiración que permitía a los druidas que eran una clase intelectual pero que no escribían todos los conocimientos los agradecían los transmitían oralmente y actuaban como diríamos como magos magos que más allá de todas las cosas que no se les iluminaban la conducta de quienes les consultaban o de la conducta de aquellos que no estaban de acuerdo con lo que ellos pensaban que era conectarles cosas sobre todo los temas pero esta inspiración permitía a los druidas distribuir el bien del mal sin que hubiera que separar espíritu y materia por lo tanto estaban en una fase que con poquito más con poquito más permitía ingresar de lleno en lo que puede significar el cristianismo por ejemplo a través de símbolos procedentes de la cultura celta que son símbolos funerarios que son conductores del alma hacia la luz eterna como son la luna el sol la serpiente que vemos todos estos símbolos los encontramos en restos arqueológicos la triple puerta de Hades esta que está en Santa María del Aranjo que figuran en lápidas dedicadas a un dios con lo cual tenemos una certidumbre que este tipo de símbolos eran manejados con el sentido religioso que ahora nosotros hacemos a través de una mes misa por el descanso del alma en todo caso la extraordinaria vitalidad no sé si hasta que punto lo estoy pasando ¿verdad? porque si hubiera que tener fuerzas para decir todo lo que tengo escrito estaban ustedes perdidos en todo caso la extraordinaria vitalidad del contenido cultural del sentismo hace que aún en nuestros días hay lugares que conservan la memoria de los rituales indicadores de su íntima relación con la naturaleza que a través de ella nos hacen imaginar los periodos misterios y los viejos dioses recuerda el profesor Enrique Barret por ejemplo que en el más importante monasterio escuela del siglo X se celebraba a la patrona de la filosofía en noviembre en la fiesta de Santa Catalina pero además en el 13 de diciembre Santa Lucía Lucía Luna se hacía un menaje a tres estudiantes uno de los cuales se hacía la base y se sentaba en su suelo se conservaban ritos que recordaban simplemente el hecho del nombre que sustituía a una antigua divinidad y los actuales sanjuanes los dos sanjuanes reinan en los dos auspicios el de verano y el de invierno ¿por qué? el haber sido situados hay alguna razón ideológica o conciliar que induca esto en rápida mezcla y confusión festividades romanas celtas y otras más recientes se mantienen actividades como las siguientes intercambio de regalos navidades primeros de años reyes correspondencia imitaciones estrenas estrenas se dice en Cataluña ahora son regalos de navidades aguinaldos disfraces de máscaras disfraces de mujeres amoreras tabarrones con abarcas y campanos adorno de fuentes sobre ventanas con ramos en la noche de San Juan reunirse a comer al lado de tubas de familiares jaculatorias entre esas circunstancias de la vida corriente encender velas dedicadas a Santa Bárbara cuando se oyen grandes truenos no dejar apagar la lumbre del hogar esto era un pecado terrible en los centros en los parados rurales yo todavía he visto como cuando yo era pequeño cuando alguien se apagaba la lumbre se iba con una paleta a buscar a la casa del vecino que tenía una brasa para poder entender aquí no se podía dejar apagar el pueblo del hogar incluso reservar días preferentes para cena para bodas etc mas todas estas actividades se realizan en sitios establecidos estos sitios establecidos también nos dicen algo desde el grupo de las comunitas que tienen lugar en ellos la gente ha creído siempre que hay ciertos territorios de gracia un espacio terrestre que goza de la protección del poder benéfico divino en torno a un signo religioso tiene que haber claro pues en la rica una imagen la región de cofrades las fuentes en cobas sagradas no olvidemos lugares de apariciones rutas de peregrinación estamos ahora con Santiago de siempre pero la de su lo vivo ahora montañas dominantes etc junto a creencias cuyos ritos pueden ser realizados en cualquier sitio hay actos remediosos que adquieren en pleno sentido precisamente cuando se realizan en algún sitio de gracia exclusiva el día de Sancio aquí en Sancio no vale hacer lo mismo más que sí por ello hemos estado meditando sobre unos temas que tendrán sentido por obra de su localización y esta importancia es la que nos permite ver el significado de las ermitas completamente de las actuales que quedan en Líbana porque me vas a hacer el favor de decirme de decirme que es un momento ya demasiado exagerado bueno porque es que estas cosas de las cosas que digo pueden ser indicadas por ustedes mismos en cualquier momento y ustedes mismos pueden descubrir la continuación de lo que yo les estoy exponiendo ahora porque es una coherencia digamos vivencial absolutamente transmisible y absolutamente pertenecida la ermita constituye aún ahora un referente de gran perduración en la estructuración del territorio y de la comunidad vecinal el ritual por excelencia es la festividad anual de la ermita cuyos actos convocan a residentes a hijos del barrio desplazados a medio de mano industrial en que han asentado su vida ordinaria la educación técnica o voluntrática de sus hijos pero la fiesta en la ermita expresa la entidad colectiva de origen en el encuentro anual animado por blogueras danzas y marinas camperas y cada vez precedidas y seguidas por bailes versioneros en varias jornadas las fiestas célticas de la madrid la primera era la fiesta de la madre la segunda la fiesta de Dios la tercera dormida además las festividades celtas tenían una estructura peculiar se producía en el espacio de tres días consecutivamente víspera ritos descanso tenía lugar en fechas del calendario sobre todo 1 de febrero 1 de mayo 1 de agosto 1 de noviembre en que se daba cultos pectorologioses pero también en los ejercicios de verano a invierno y en los equinoccios de primera y otoño introduciéndose algunas listas posteriormente para hacer cambiar de pie a donde se mantenía exclusivamente los ritos antestables y los lugares de cultos solían coincidir en collados en las veras de montes muy altos en montes de caminos y manantiales en la unión de acueltas caminos etcétera en liébana veremos que los antiguos cultos coincidirían en los lugares donde se hierguen la mayor parte de sus innumerables terminos en pleno siglo VI antes de la orientación política de los suegros etcétera había uno visto a carense a Valdedumio o a Martín de Tur que hizo un estudio sobre cómo se tienen que convertir los psicólogos que conviven en la religión a los otros cómo había que cómo había que instruir a los residentes en los campos para conseguir que cada persona de Tudoyano por inculto que fuera pudiera abandonar prácticas paganas y vivir como un cristiano auténtico llevan a pertenecer a su prescripción dos años que ya no han tenido a reino su ego y esto ha asesinado lo diciendo a los que la hay en el año 75 o luego pues bueno pretende Martín Bacarense Bacarense por cierto Bacarense bueno no quiero decirlo de las obligaciones o de las obligaciones pretende enseñar cómo cristianos rurales puedan abandonar prácticas religiosas activitas en un pasado pagano que él define a las que se refiere específicamente para que no resulte que a pesar de su buena fe que sí que sí tienen que ser cristianos obedecer a los amigos que les han dicho que sean cristianos que no sean cristianos y tal adoren más a los ídolos que a la verdadera Dios para conseguir esto hay que hablarles con un lenguaje que les sea atractivo y no sólo inteligible y hay que actuar con esmero y con claridad al decir las cosas el temor del mensaje evangélico en el texto de Correzione rusticorum que se titula este documento de San Martín Bacarense o Martín Bacarense era el siguiente Dios dice ideas que no son contradictorias de casi ninguna manera con las creencias técnicas Dios creó en el principio espíritus y el más brillante de ellos imaginó ser tan poderoso como el propio creador y este hubo de rechazarle y llevarle de su luz y convertirlo en espíritu negro y perverso junto con otros que habían sido seducidos por él pero los ángeles que se habían mantenido que era el proyecto creador conservan su luminosidad para sacar a los humanos de la ignorancia de sus consecuencias de tener por Dios al demonio explica hay que comenzar por afirmar que fue un solo Dios quien iba creando todo lo que hay en el mundo la luz y el modo de sucederse días y noches la bobosidad que girarán las estrellas la soledad del terreno que debe ser profundado generalmente por las aguas la limpidad del aire que permite recibir el calor del sol y la claridad de la luna la diversidad de vivientes que crecen para convertirse en recursos de la existencia humana la implantación de los humanos en medio de su universo así como reglas tal que tuviese tiempo de adorar al creador por los beneficios hay una sola luz que se proyecta de muchos modos y en cada ocasión pero lo que ha dado en Cristo la percibe reflejada en él en el propio Cristo que es Redentor en quien todos resucitan a la verdad ayudará a esto a tenerse al calendario natural el que ya tenía por qué inventarlo que debe contarse desde el momento en que se iguala la duración de días y noches en el equinocio de primavera hay que abandonar las supersticiones amoreras y suscribir las ceremonias dice Martín no hay que pretender adivinar el futuro adivinar sino actuar en cada momento lo mejor para sí mismo y para nosotros para ellos modernos Cristo que es el propio Dios mostrándose encarnación humana clavado en la cruz la cruz sobre la que está clavado Cristo en lo mismo el símbolo de la persona y ordenando el ruido a sus discípulos que enseñaran a los humanos que hermanados en Cristo por el bautismo por el primer baño ritual el primer clavado ritual del recién nacido estaban ya liberados de las supersticiones diabólicas y que en adelante tuvieran como suprema regla y conducta no hacer a los demás nada que consideraran dañoso para ser entra de lleno el principio y casi diríamos el resumen de toda la ética cristiana por lo demás y aquí instrumento todavía más detalladamente el destino que hubieran de recibir en el futuro de felicidad y de importunio estaba ya en poder de cada uno en latín dice in arbitrio hominis posita es y subraya así cada uno tendrá lo que haya escogido esto nos enterró de la guerra es una de la espada es un mensaje primero la hermandad de todos los humanos la libertad de todos y esto lo hacía ya en pleno siglo VI solo tendría decir Marta para que adense el bautizado en Cristo esta obligación pedir perdón a Cristo por lo que no haga bien y evitar errores futuros haciendo bien que pueda tener y yo les puedo decir que están ustedes están ustedes con todo derecho de que yo acabe pero solamente les voy a insistir en una cosa que encontré en un libro que compré por purísima casualidad en Amsterdam durante un congreso que era nada menos que la documentación que se construyó en la época del apóstol Bonifacio está publicado bien en el año 1605 y ahí hay palabras como esta la gente y pues estoy hablando ya el modo de hacer esta conversión de las creencias paganas la gente no entiende los mensajes salvadores si no se le presentan conforme a lo que ellos entiendan ya como religión salvadora esto es una es una expresión que prácticamente nos dice el significado de esta transición de que yo les hablaba no pensaba dárselo todo pero tendríamos que ver que también en las abocaciones de Jesucristo como Cristo María como la contadora y mediadora de todas las gracias esta expresión es moderna pero esta es tenida desde siempre a lo que ella hace lo que ellos mande ella es madre para todos sus hijos para ella etcétera en el propio mensaje pero es que los apóstoles más conocidos como portadores de nombres de ermitas y iglesias se llevan a son San Pedro y San Andrés los dos son personajes de cruz los dos fueron cruzados los dos llevan tras de sí la imagen o encima de sí la imagen de la cruz que significa también simbólicamente la digamos la religiosidad celta y ya no me quiero referir a más a las concentraciones de cultos cristianos dentro del calendario celta porque esto creo que alguna vez lo publicaré porque esto está escrito desde hace ya varios años y no está todavía publicado porque falta una cosa muy importante que es hacer fotos de unos ochenta y tantos lugares en Líbana donde llevan nombres cristianos y adocaciones cristianas lugares que forzosamente que hubieron esos lugares de culto para los celtas de hace dos mil y mil quinientos años etcétera y tratándose ya dos mil y mil quinientos años me preguno que me perdonen los minutos que les he después de la intervención de don Ángel Sánchez de la Torre vamos a bueno lo primero voy a pasar este cuaderno para que los que vienen hoy y no son del centro no han venido otra vez por favor pongan su nombre para poder luego en el acta recoger los que han estado presentes y al mismo tiempo vamos a iniciar como siempre ese ratito de coloquio para que la gente vamos para que quien tenga dudas pregunte o comente o intervenga yo no opto porque mandamos un receso los socios del centro salgamos un momentito y votemos si se admite o no a este caballero hasta que publique o no eso es de pasión feliz es un poco benigno no es cristiano eso a ver gracias señor por su elejuencia quiero hacer una pregunta ¿qué fue de los íberos que entre los celtas andaban por el mundo? pues mire los íberos fue el nombre que los que los primeros comerciantes primero guerreros después dieron a toda España pero situadora en el sitio que ellos concretaban que ellos dominaban Iberia fue dada por los romanos antiguamente el nombre griego era esperia que significa los montes o paraces que están al occidente o oeste donde se pone el sol y había esperia en Grecia que era el Ipino la esperia italiana que era Italia esperia que era España antes de que se hablara de Iberia luego Iberia es un nombre muy sencillo significa las montañas o el territorio que está lleno de ríos o las montañas que están encima de un río porque I es el topónimo el topónimo de agua Iber de monte tal vez los que vieron los que vieron el delta algún pirulombra por aquí los que vieron el delta del Ebro y lo compararon con el delta del Nilo pues tenían una misma manera de entender cómo poner los nombres Aigiptos es hay agua Aigiptos inundado así que la tierra inundada por el agua eso era Aigiptos y ese nombre lo pusieron los griegos porque a cada uno le pone nombre no a él mismo sino a quien le apadrina y lo que sabemos el nombre para los ríos era el reino superior y el reino del norte y el reino del sur era el nombre específico político y religioso de Egipto y el nombre Aigiptos es agua y tierra cubierta tierra cubierta por el agua pero los que se acertaron esto lo he escrito en algún sitio pero no importa lo puedo repetir porque es de las cosas que se pueden desmentir concretamente con cualquiera que tenga alguna idea para verlo hacer así significa I es agua y ver monte entonces los que tuvieron su base en esa zona dieron el nombre a toda España a la que desconocían aún en su totalidad por lo que conocían por lo que estaba a su alcance por lo que parecía la comarca donde estaban así que el nombre el topónimo en este caso pororófico la lógica del lugar es la experiencia que se tiene de ese espacio territorial y de ahí viene el nombre de Ibera los íberos no entraron en la península como cibus usted lo estudió igual que yo los íberos que conocemos nosotros ahora son una tribu que hay en Armenia que nada tienen que ver y que entraron en la historia algo así como en el siglo VI esto o así ya en la época musulmana y haber luchado con ellos a un jefe no es porque hay esa parte de la mezcla de las celtas e híberos que se habla en muchas ocasiones pues mucha manera usted conoce la serpiente venenosia la que no lo es intenta estar en la que no lo es bueno pues esto sucede con celtas e híberos es mi opinión muchas gracias María ah perdón no sé bueno vamos aquí es mi desencaminado pensar que en el nombre de Sant Andrés Sant Andrés tiene algo que ver con Sant Andrés pues mire yo no lo quiero decir porque hay hay teólogos que saben más que yo ¿verdad? pero estando la palabra celta sant que se da en los santonos que es la zona de Rosel y de Bordeos los santonos de Santoñas Sant Andrés cuyo cuyo elemento que tiene de común es la arena sant se dice en inglés probablemente de ahí pudo venir un motivo un motivo para que esa tierra se llamara tierra arenosa o los ríos que desembocan en la arena porque no se no dirá usted que no hay arena en Sant Andrés ¿no? es un dinero sí no es un dinero yo creo que es una una etimología mucho más sabrosa sobre todo a la clase pero pero claro hay algún inconveniente en que de San Ministerio y San Ceredonio que por cierto no son santos y que por cierto tendrán sus cosas porque también vendría si estuviera aquí un crítico diría que de dónde salieron pero no hay motivo para no llamarse Santander invocando también a San Ministerio ¿verdad? que San Ministerio nos perdonen si no hay nada de reverencia a lo que ha dicho como usted veo que sabe muchísimo de estas cosas a ver si nos aclara perdón mira en un trabajo de Francisco me gusta amante que hay algo de transcribir una teoría de este señor es que el nombre de Santander viene de una de un monasterio alemán porque aquí hubo monjes alemanes que se avanza en todo ¿eso le suena o más acerta o no? pues mire yo no lo sé pero todo podría ser porque en estas cosas a veces dudamos si el señor Casado ha dicho bien eso y es cosa de ahora y documentada y era una cosa de la antigua no lo sé pero lo que sí es cierto es que en Celta la sílaba San significa antiguo y en latín en otros idiomas es asumido desde un idioma anterior de Celta que es prelatino recuerden ustedes que los Celta estaban en el centro de Italia también Roma estaba en Roma pero al norte estaba la Galia Cisalpina y al sur estaba la Magna Greti y así que San significa antiguo y de que una cosa sea antiguo se le venera se la respeta porque tiene vigencia si una cosa ha llegado de tan lejos algo tendrá de bueno y esa es la idea que hay en San incluso en Santos la idea de San de Santander no se puede eliminar de ahí tampoco aunque yo creo que basta con San con la arena con el nombre de la arena porque permanece ahora y es sí o sí yo quería decir un par de cosas muy fácil se está dando por supuesto una etapa céltica en Llévana que por lo menos desde el punto de vista arqueológico ni está documentada y dista mucho de esta documentada ni en Llébara ni en la zona circundante y menos en Cantander eso por un lado arqueológicamente el asunto de utilizar raíces teóricamente célticas basándose en António Tobar António Tobar era un estudioso de gran prestigio un buen profesional en su campo pero hay que ubicarlo un poco en su época en los años 40 y 50 en el cual el intentar argumentar o demostrar que España y la actual Faja Cantal que había tenido una serie de realidades técnicas iba muy bien con el régimen en aquella época por lo cual todo lo que venía del norte era recibido con los brazos abiertos al contrario de todo lo que venía por el sur Tobar trabajó muy bien llegó hasta donde llegó y después ha citado usted a Martino un gran seguidor de Tobar quizá Martino tampoco es en ese aspecto muy de fiar porque Martino tira mucho y es un poco la segunda cosa que voy a un poco ubicar por similitud semántica o fonética buscar raíces célticas en palabras que se parecen lejanamente a la celta por ejemplo yo he escuchado decir que prácticamente o gran parte de topónimos de Líbana que empiezan por Ló o por Lú o por Lón vienen del supuesto dios celta Lú bueno y eso me parece un poco exagerado y también decir que la devoción de los Líbaniegos aunque eso se sabe en el escenario mejor que yo la devoción de los Líbaniegos hacia las ermitas que están en el monte sea una reminiscencia amorosa de cuando ellos vivían en el monte y después vienen los romanos a mí me parece un poco cogido un poco por los peños porque porque eso me recuerda mucho este tipo de encadenamientos de bueno me suena esto a cosas que se han hecho incluso en el siglo XVI o XVII pues cuando está muy de moda que aquí vino Noé visitando a su nieto ya que estuvo por aquí fundó Santander y fundó Noé y no sé qué y tres o cuatro ciudadanos está documentadísimo pero está documentado precisamente por eso porque han cogido una docena de vocablos arremillos y les han encajado en topónimos el de aquel entonces con las asociaciones Antillam quiero decir a mí me hubiera gustado la conferencia ha estado muy bien ha sido muy interesante me ha encantado pero me hubiera gustado más quizá para mi gusto personal hablar de un un sincretismo pre cristiano o pre romano más que titularlo celta cuando el sustrato celta no está de todo claro Sí seguramente se ha tardado mucho en que los historiadores y los arqueólogos llegaran a tener la cuenta que la población de unos mil años antes de Cristo era el tipo 20 porque se ha ocupado sobre todo de las grandes invasiones que hubo en toda Europa desde Grecia y Delphos hasta Roma el Breno etc en los años del cuarto siglo antes de Cristo ¿verdad? y unas cosas se pueden superponer a otras porque la historia no dice lo que pasaba mil años antes si usted va a Líbana y trata de encontrar los hay algún sepultro alguna ermita rupestre en la de Cambarco en Lebeña están la gran estela con los dos soles inmenso no, no, perdón no duro que exista un sincretismo y que haya elementos ser cristianos por supuesto no lo dudo otra cosa es tindarlos de celticos el Líbana habrá muy poquitos y en celticos es que llamamos celticos a lo menos otra cosa ya saben que unos llevaban celtas otros galos ¿verdad? pero era la misma población que había en Aquitania en Bélgica y en la Galia y en la Galia y en la Galia y en Espean pero es que se puede saber por ejemplo los báqueos los abébacos todos estos son nombres celtas los que los vados arebacos los que guerrean que son en la zona de Toledo pero tienen vacos también del agua y vascos también no, vascos vienen de vascunes que se fijan los montañeses dos montañes muchas gracias bueno José María que tú también estás hace rato simplemente decir que el primer elogio cristiano que se hace de Nievana se hace de dos orispos y claro de Gerona uno bueno y luego después se hace precisamente porque se sustituye el culto de las estelas como lo visto va de indienses y el otro es iracio de Chávez son los dos que hacen el elogio de que se va sustituyendo el culto de las estelas por el culto a la cruz precisamente el que hace realidad el culto a la cruz en Hispania en la Asperia es precisamente Toribio que trae la cruz porque entonces la cruz no se veneraba ni se utilizaba ni siquiera una liturgia no se utilizaba el que trae la cruz va a ser el que imposta la cruz de la península y va a merecer el elogio de San León Magno con dos cartas que se dirigen a él va a presidir concilios etcétera y en tercer lugar el elogio de la iconografía que se hace también desde el Líbano porque Beato del Líbano en sus miniaturas en los mineados va a crear escuela va a crear escuela de la cruz y como muy bien ha dicho de María María impostando en la madre al hijo o bien en las manos o bien entrañado en forma de sol en su entraño subiendo y esto lo van a copiar en toda Europa con el comentario del capítulo 12 del apocalipsis que va a ser el gran comentario de San León de Líbano claro lógicamente allí de esta cuestión es decir que Líbano va a ser una bandera bien puesta en la península en la difusión tanto de desde la parte del culto de la cruz como de la iconografía del misterio cristiano del humanismo cristiano usted no se da cuenta de una cosa que es que yo lo voy a pedir que el monólogo de este libro se se publica me permite primero felicitarme por su discurso que ha sido absolutamente impresionante con todas las opciones que se puedan poner a una visión muy particular quería hacer quería hacer una pequeña reflexión como Ignacio de tipo arqueológico por un lado y esto y por otro la lectura de los concilios de Toledo aclara que en seis generaciones al menos se extinguió el paganismo de una manera sistemática y masiva fue atroz la persecución a cualquier tipo de culto pagano para decir culto pagano evidentemente en esas épocas pues estamos hablando de los cultos residuales y de muchos muy evolucionados de la edad del hierro pre-romana con añadidos romanos y debió desaparecer cualquier tipo cualquier tipo de religión o mafia o culto que no fuera el cristiano oficial se puede decir esto por la rotunda el término absoluto y rotundo con que se persigue a los culturadores de ritos antiguos y porque era una los concilios eran una estructura de poder para acceder al poder absoluto por parte de los reyes visibóticos y no le demos mucha vuelta porque está perfectamente documentado históricamente es decir ellos convocaban los concilios dictaban sus soluciones y finalmente mandaban ejecutarlas entonces hasta ahí justo justo a partir de estos últimos y terribles concilios de Toledo empezó un tipo de manifestación inicialmente lo detectaron en el País Vasco y luego se ha visto que estaba extendido por una buena parte de la comisa cantábrica sobre todo donde hay cuevas que se llamó inicialmente armando llanos arte esquemático abstracto y cuando se ha creído datar se ha visto que es que son manifestaciones grafismos con muy poca muy poca muy poco figurativismo hechos con carbón significa prácticamente fuego en el interior de las cuevas en salas pues de estas dimensiones galerías cerca de las entradas y demás está en toda Cantabria hasta el Sella por lo menos está en todo el País Vasco y abarca la ladera sur aguas vertientes al sur de la cordillera cantábrica tiene todo el aspecto de ser un mundo residual heterodoxo que seguramente sobrevivió y que es que debe agradecer supervivencia sin ninguna duda a la llegada de los musulmanes que fueron los que cortaron y se pusieron como contrapunto aquel dogma tan rotundo del cristianismo y permitieron o por lo menos ejercieron de diana que permitió a la pobre gente que seguía con cultos antiguos sobrevivir no hubiera quedado ni uno de alguna manera esto puede explicar puede explicar pero pasadas varias generaciones parece que se extinguió la mayor parte todo este mundo mítico que usted ha expresado tan bien y que se conserva porque está muy generalizado sin ninguna duda la toponimia es recalcitrante y entonces cuando hay el mismo topónimo a miles de kilómetros y no se le detecta como nombre geográfico ni como nombre funcional y demás pues sí que parece que es muy antiguo y existen en Europa otros y existen grafismos que evidencian la existencia de la cruz mucho antes del cristianismo evidentemente entonces todo esto que llamamos cruces de término etcétera están extendidos por toda la extensión de desarrollo indoeuropeo desde la India hasta las islas británicas sin ninguna duda porque están ahí las piernas y las conocemos entonces bueno pues todo esto supone son restos de un viejo sustrato que yo no sé si mi falta de conocimiento no me permite asignarlo a ninguna cultura celta porque es algo que bueno parece que se ha discutido mucho sobre lo que es el celtismo y para qué ha servido por ejemplo pues antes hemos estado comentando unos amigos que España se ascribió al celtismo como forma de afiliarse en 1941 al nazismo que era la ideología que permitía en aquellos momentos eliminar toda la tendencia mediterránea que dase con el celtismo era entroncar con los países germánicos y su justificación ideológica también española para poder meterse en la segunda guerra mundial al lado de Alemania etcétera etcétera entonces bueno pues nada estos comentarios pero sí que hay una base una base que no está destinada pues porque cuesta mucho y es mucho más fácil tirar de altamira o tirar de supuestos supuestos con mucho más potencial turístico y mucho más clientela y entonces se han quedado ahí pero sin duda en estos momentos se conocen tanto restos arqueológicos antiguos pleerománicos y seguramente muchos de ellos también parecen que puedan ser pre célticos en el sentido en que están relacionados con todo este mundo del megalitismo donde por cierto Llevana está completamente saturado de ello que yo le recomiendo que esas fotos esas 80 fotos que le faltan que las haga y que publique todo esto porque le podemos hay mucha gente que ha trabajado estos campos desde la arqueología y se puede mucho de ello se puede hacer un discurso realmente bonito porque van a esta línea que usted va aquí bueno pues yo espero que haya gente que lo pueda hacer mire por ejemplo el doctor Teja que hace 60 años estaba haciendo trabajos arqueológicos en Egipto bueno no habrá podría haber una docena docenas de sucesores que sean tan buenos como arqueólogos y como prehistoriadores que lo pudieran hacer en las comarcas que estaban a nuestro torno en las zonas pobres no quedan tantos restos no quedan templos etc por eso les digo los lugares donde ahora están las ermitas fueron lugares pero no había otras ermitas eran los lugares y esos lugares son los que se han digamos ritualizado de alguna manera indirecta cuando ha habido la prosperidad y ya no había la necesidad de estar cazando o algo para poder comer y tenías tiempo para poner una piedra sobre otra indica ya un grado cultural que tal vez ha llegado muy tarde el llevar y cuando todavía no ha llegado más bueno pues antes de pasamos ya al siguiente punto y antes de hacer la simbólica imposición voy a toda prisa a dar las noticias del mes del mes pasado vamos las cosas más importantes que han pasado en el centro bueno a todo esto han justificado su fin de asistencia hoy María del Carmen Pérez Martínez la secretaria Rosa Cotelillo del Río Aníbal González de Río Encho Maríñas y Luis Villegas Cabrero ¿eh? ah ah bueno sobre cosas que han ocurrido este mes han sido donadas para la biblioteca del centro las siguientes publicaciones que aquí están los González Salmón de San Felices de Buena por su autor y compañero nuestro Federico Crespo García Bárcena libro que lleva el sello del centro de estudios montañeses aunque no nos ha costado nada porque el costo lo ha puesto el ayuntamiento de San Felices releyendo la prehistoria de Manuel González Morales o sello de nuestro vocal de publicaciones Fernando Gomarín Guirado que aquí está también Fernando Gomarín nos ha traído este libro El viaje que es de varios autores recién publicado y finalmente el tomo número uno nos ha sido donado de la revista Cimas Ciencia, Literatura y Pensamientos que nos ha aportado su coordinador y miembro de este centro José Alberto Vallejo del Campo se han recibido tres nuevos artículos para el volumen 89 de Altamira otro más se ha anunciado que nos van a mandar para que dice el hombre que va a apurar lo más posible hasta el final del plazo y el plazo de recepción de originales de acuerdo con las normas de la revista expirará el próximo día 31 de agosto este mes se ha colgado este mes pasado se ha colgado en nuestra página web la monografía digital número 10 titulada Fernando Ceballos de León y su instantánea patrimonial del año 1922 la montaña artística y monumental por el centenario de su composición de cuyo estudio introductorio es autor nuestro vocal de biblioteca Virgilio Fernández de Aceboa se ha colgado también las tres antiguas días de Santander que recientemente donó nuestro compañero Alberto Díaz Gómez y los libros clásicos sobre Altamira el libro de Cartagena y el otro posterior de Braille Overmeyer que son clásicos en la literatura prehistórica el día 3 de julio ingresó al ayuntamiento de Santander en nuestra cuenta la subvención de 6.000 euros y la notificación oficial se nos comunicó mediante oficio con fecha del 24 de julio la nueva responsable del servicio de patrimonio de la consejería de cultura felicitó al centro de estudios montañeses a través de su presidente por el informe elaborado sobre la trama montañesa y algo para felicitarnos y para darnos las gracias la buena va responsable del servicio de cultura el archivo histórico provincial solicitó el día 9 de julio a través de su director permiso para reproducir el documento orden de leva dada por Díaz Porvier para el área de Reynosa que es propiedad del centro y lleva la asignatura CEN 41.3 piden la reproducción para ponerlo en un panel de la exposición permanente del centro de interpretación de las guerras napoleónicas de Valderredible que se habrá inaugurado el día 21 se concedió autorización en la misma fecha de la solicitud por otra parte don Pedro Moya Maleno de la Universidad Complutense solicitó permiso formal el día 1 de agosto para reproducir en el libro que llevará por título Paleoetnología de la Hispania Céltica etnoarqueología etnohistoria y folclore el cual le publican en Oxford quería incluir en él sendas fotografías que aparecieron en la obra de Adriano García Lomas el lenguaje popular de las montañas de Santander editado por el centro en 1949 se le escribió autorización el mismo día bueno Joana Volanovska la becaria Erasmus que tenemos trabajando en el centro desde el día 23 de julio y que permanecerá entre nosotros hasta el 21 de septiembre tiene ya catalogada buena parte de los fondos sobre arte de nuestra biblioteca que estaban pendientes de catalogación y finalmente decir que aunque no sea una época mía a propósito el próximo lunes tendremos junta académica extraordinaria porque es el único día que puede el señor que se quedó pendiente el mes pasado y que luego ya tiene que volver a Madrid o sea que el próximo lunes se celebrará junta académica extraordinaria impartiendo en ella su lección de ingreso don Enrique San Miguel Pérez quien desarrollará el tema Ángel Herrera en la meditación sobre España de un cántaro y ya dicho todo esto y antes de pasar luego sin preguntas vamos a hacer la imposición por favor ando sonores eso es un poco complicado en representación de nuestro presidente del centro de estudio Pontañese se honra que el doctor don Ángel Sánchez de la Torre ingrese en el centro muchas gracias por este auténtico regalo porque cuando uno ya no está en condiciones de devolver lo que recibe es prácticamente un regalo y como no el pin este nuestro de recuerdo y de representación del centro de estudios Montañese pues nada bienvenido